Buenas, la cocina de la taberna abre sus puertas. En esta serie de videos cocinamos recetas de fantasía. Hoy vamos a hacer una de El Festín de los Héroes de B&D. Es una receta de los enanos. Al parecer son unos genios de las comidas rápidas. Hoy vamos a hacer algún día de copetín. Como ven hay un montón de ingredientes porque hay un montón de cosas para hacer. Pero algo que no vamos a hacer hoy es tosear nada. Me asegure de buscar una receta que no haga eso. Lo primero que hay que hacer para las albóndigas es mezclar la crema que tenemos con el huevo y el pan. Usamos pan desalvado, pan integral, alguno de esos dos debería ser suficiente. Ahí. Vamos el huevo. Mezclamos la crema y el huevo un poquito y después agregamos el pan. Vamos a usar las herramientas correctas para los pasos necesarios. Bien, y a esto hay que agregarle el pan. Acá mezclamos un poco pero lo cierto es que esto lo vamos a dejar solito porque el pan tiene que absorber todo este líquido. Así que acá lo dejamos de costado. Mientras el pan absorbe la crema y el huevo vamos a preparar la otra parte de las albóndigas que es la cebolla. A estas hay que rehogarlas con manteca, sal de pimienta y un poquito de pimienta de cayena. Ojo porque es picante, sépan medirse. Para rehogar las cebollas en la manteca asegúrense de que la sartén esté caliente cuando agreguen la manteca. Y esperen a que la manteca tome color marroncito. Después tiren la cebolla. ¡Gracias! 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 La cebolla va a estar lista más o menos en 5 minutos, así que eso ya está. Y lo que hay que hacer ahora es seguir revolviendo el pan con la mezcla acá. El pan tiene que absorber todo lo que pueda del líquido de las otras dos cosas, de la crema y del huevo. Y eso tarda más o menos 20 minutos, así que estén atentos. Revolvanos cada tanto y nada más. Una vez que vean que ya está todo ahí, lo dejan. Y hay que precalentar el horno fuerte, porque ahí vamos a cocinarla hasta el buen día. Bueno, ahora precalentamos el horno fuerte y lo dejamos ahí un rato. Mientras, tenemos que terminar de preparar acá. Para la carne, vamos a usar más o menos de medio kilo. Y es un cuarto kilo de vaca y un cuarto kilo de cerdo. Yo no conseguí cerdo. Pero lo que hice fue agarrar un chorizo de cerdo, abrirlo y ponerlo en la mezcla. Así que eso debería ser suficiente. Con los elementos correctos, vamos a meter la carne en la mezcla, no con la mano. Bien, acá es simplemente mezclar la carne con el pan para que le dé más espesor. Mezclamos nomás. Esta parte la pueden hacer con una herramienta correcta o lo pueden hacer con las manos también. Asegúrense de lavarse las manos antes de hacerlo. Y después. Voy a agregar un poquito de sal y pimienta nomás. Todas las recetas de los enanos que hicimos son comidas rápidas. Tipo, para seguir trabajando mientras comes. Entonces, como que toda la cocina de ellos se basa en snacks. Lo que deben ser los festines de verdad. Tipo, comida para sentarse a cenar en serio. Porque estas son riquísimas. Bueno, vamos a hacer las albóndigas. Por una cuestión de tamaño, imagino que el libro nos recomienda lo siguiente. Agarrar una cuchara. Un poco de carne con la cuchara. Y con esto hacer la albóndiga. Nada más. Traten de que les quede lo más circular posible. Porque albóndiga son pelotitos de carne. Ahí va. Y la ponen en una cera con un poquito de aceite. Y esto lo repiten hasta que se queden sin carne acá. Y estén todas ahí y echas albóndiga. Porque esto lleva una salsa. Ahí va. Que es un roux de pollo. ¿Y ahí va la cebolla? La cebolla está acá. La cebolla se agrega acá. Ahora lo que hay que hacer es armarlas albóndigas. Así que sin saltarse ningún paso, vamos a agregar la cebolla a la carne y después armarlas albóndigas. A mí me había salido re bien el salbóndigas. Ahora sí. El libro nos da una buena medida para hacer las albóndigas. Que es con una cuchara, agarramos un poco de carne y nada más. Después acá tratamos de armar una bolita. Y esto pasa a una asadera con un poquito de aceite. Así que ahora repetimos hasta completar todo esto. ¡Gracias! 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 Con todas las albóndigas hechas, ahora esto hay que poner en el horno durante 20 minutos. Más o menos a la mitad del tiempo hay que girar la fuente adentro del horno. Vamos a hacer la salsa ahora. La salsa la vamos a hacer en una pequeña olla a fuego en medio. Ahí ponemos las dos cucharadas de manteca y las dejamos derretirse hasta que de nuevo tome el color marroncito. Ahí vamos a agregar el harina y vamos a mezclar constantemente hasta que se forme una pasta. Una vez que esté así, esto toma más o menos un minuto o dos, agregamos el caldo de pollo. Y seguimos batiendo y seguimos batiendo. Y seguimos batiendo más o menos por 4 o 5 minutos. Mientras hacemos eso, vamos agregando todos y cada uno de los demás ingredientes hasta que quede algo espeso, pero que nos guste a nosotros. Fíjense, vayan ustedes regulando qué tan espeso queda. Hay un detalle importante. Mientras más fría esté la salsa, más espesa va a ser. Así que si ustedes la tienen muy líquida, esperen que pierda unos grados de temperatura afuera del fuego y vean qué tan espesa va a quedar. ¡Opa! No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, se cocinaron re bien. La salsa estaba con esa consistencia medio entre salsita, gelatinita, muy rico. Es muy suave y es muy sabroso. Se disfruta mucho las especias que tiene. No es la primera vez que Leona hace esta receta, ya la ha practicado antes, pero creo que es la mejor que te salió. Es la mejor que me salió hasta ahora. Así que chicos, ustedes lo están pidiendo en vivo. Bueno, ¿cómo comen los enanos? Comen re bien los enanos. Enanos, en la conciencia. Pero para mí, por el tipo de dieta que tienen, deben comer cada cuatro horas una de estas cosas. Porque todas las recetas son cortitas, claro, pero estás comiendo todo el tiempo. No puedo decir que está mal. El chef que les cocina, o debe haber un enano ahí. Encadenado. Sí, el que está ahí, capaz uno, súper en la unión, del no se metan con mi comida, el que les hace esto. Lo aman, es la persona a la que van a defenderla. ¿Qué rey ni qué rey? Vamos a defender al que cocina. Sí, está bárbaro, pero posta hay que acompañarlo con algo. Yo no la haría por unos videos, por ejemplo. No, no, no. Porque es muy espesa para... Pero con un puré va bárbaro. Claro, es como que tiene que quedar como plato principal. Sí, 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 necesito un acompañamiento tranquilo. Porque si fuera posta de copetín, nada, pueden ser como la estrella del plato y la mesa de estas albonditas, la verdad. Sí, no sé si la haría para un cumple, ¿viste? Cuando haces mucha... No, tampoco. No, para cenar o almorzar a cuatro personas. Sí, está bárbaro. Bueno, ¿cómo la calificas? Me encantó, Lu. Sí, para mí le es una de las mejores que has hecho. Sí, y no es porque tenemos hambre. También influye eso. Un cinco. Un cinco, sí, re. Un cinco. Un cinco. Malala, Lila. Un cinco. Gracias por ver el video